Logros de las comisiones en esta semana La Comisión de Transparencia y Providad se reunió con el propósito de analizar la iniciativa 6405 que propone una ley para prevenir el conflicto de interés en la función pública. Los congresistas integrantes de la sala verificarán los detalles de la propuesta para hacer sus respectivas observaciones previo a emitir el dictamen que corresponda. En una segunda reunión, la sala legislativa conoció un informe de la Contraloría General de Cuentas respecto a hallazgos por posibles anomalías en la adquisición de libretas para pasaportes, por lo que el proceso de auditoría continúa. La Comisión de Pequeña y Mediana Empresa se reunió con la viceministra de Desarrollo de las MIPIMES para discutir la propuesta de presupuesto para 2025, quien informó que el presupuesto destinado a este sector empresarial asciende a 444.768.983 quetzales. Estos fondos están dirigidos a brindar asistencia técnica para fomentar el crecimiento de las empresas, apoyar a mujeres microempresarias en su empoderamiento económico y fortalecer la producción y comercialización artesanal, entre otros proyectos. Los diputados integrantes de la Comisión de Energía y Mina se reunieron con autoridades del INDE con el objetivo de tratar temas de proyectos de electrificación rural para beneficio de la población de San Marcos, Petén, Cobán y Alta Verapaz. La Comisión de Deportes llevó a cabo una citación con el viceministro de Educación Extraescolar y Alternativa del Ministerio de Educación, el director en funciones de la DIGEF y la coordinadora general de esa entidad, con el propósito de fiscalizar temas administrativos, técnicos y la ejecución presupuestaria de las referidas dependencias estatales, solicitándoles a dichos funcionarios que se compren insumos de buena calidad para los alumnos, como es el caso de balones y kits deportivos, la adecuada contratación de maestros de educación física, entre otros importantes temas. La Comisión de Trabajo, presidida por la diputada Sonia Gutiérrez, quinta secretaria de Junta Directiva del Congreso, participó en el Foro Internacional Intercambio de Experiencias para la Ratificación e Implementación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo o IT, actividad organizada por el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas y Similares a Cuenta Propia, que tuvo como objetivo resaltar la importancia de la ratificación de dicho convenio por el Estado de Guatemala para la dignificación de las trabajadoras del hogar. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República, décima legislatura, la legislatura de las puertas abiertas. La Comisión de Trabajo